donde Conservarte Ecuador hace el trabajo de restauración que envía el embajador de los Estados Unidos en Ecuador. Yo creo que es una obra muy importante y un trabajo muy importante el que están haciendo ellos ya que están conservando la real pintura de lo que es esta casa americana. Han encontrado bajo ocho capas de pintura un color original que en las paredes de enfrente hacia el mar es de color verde oliva en la parte de los pasillos es de un color verde turquesa, color del mar y en la parte de atrás vemos que es un color como terracota o viendo más o menos un color del atardecer. Yo creo que es una parte muy importante y una obra muy linda la que están haciendo ellas ya que se quiere preservar realmente lo que fue la casa americana ya que en el año 96 esta casa tuvo una intervención ya en la que se reestructuró y se hicieron muchos cambios pero yo creo que es importante que en el tercer piso donde todavía no se hicieron muchas intervenciones se conserve realmente las paredes como eran que eran paredes de enquinche como se usaba antes y yo creo que eso es muy importante y creo que como bahieños, como Cantón Sucre, como municipio de Sucre debemos de preservar este patrimonio nacional como era. Vemos que hubo unos cambios, paredes de ladrillos lo cual no estaba contemplado. Yo no creo que sea bueno cambiar las paredes de ladrillos cuando han sido paredes de enquinche se deberían mantener las mismas paredes pero ya se han hecho ciertos cambios y esperamos que esto no siga sucediendo sino más bien que se restaure realmente la casa americana como debe de ser.